...participó en un programa de afiliación... ...de morrer... ...se te olvida... ...que hasta puedo hacerte mal... ...si me decidas... ...pues tu amor lo tengo muy comprometido... ...pero a fuerza... ...no será... ...hoy resulta... ...que no soy de la estatura... ...de tu vida... ...que al soñar... ...otros amores... ...se te olvidar... ...que hay un paso... ...entre los dos... ...por mi parte... ...te devuelvo... ...tu producto... ...de adorarme... ...ni siquiera... ...sientas pena... ...por dejarte... ...que ese paso... ...lo escondió... ...Io soy una... ...perdón... ...sie... ...vida... ...de mi vida... ...perdón... ...sie... ...verde mi vida... ...perdón... ...pero... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!